Ok, ok, otro video más de ayuda, otro video más de ayuda dice encontrar el valor de las razones trigonométricas en el siguiente triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo que está invertido, nos dan 7 de base, 5 de altura y 38 grados aquí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, está muy sencillo, está muy sencillo, los grados pues no los voy a tomar en cuenta, lo único que me interesa aquí es cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces lo que tenemos que realizar es lo siguiente, vamos a obtener la hipotenusa, vamos a obtener la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras, entonces quedará que la hipotenusa es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿ok? O sea el cateto adyacente más el cateto opuesto, ¿ok? Tengo que C es igual a la raíz, voy a sustituir mi cateto, bueno el cateto A, lo vamos a tomar como el número 7, ¿sale? Que daría, no el 5, el 5, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Si tengo que elevar al cuadrado aquí tendría C es igual a 5 al cuadrado me da 25, más 7 al cuadrado me da 49. No importa si yo los pongo a la raíz, no importa si a A le pongo el 5 o el 7, y si a B le pongo el 7 o el 5, no pasa nada, lo que me importa ahorita es tomar en cuenta cuáles son mis valores de la hipotenusa. Aquí tendría que C es igual a 25 más 49, ¿verdad? 74 y tendría que obtener la raíz, me voy a apoyar con mi calculadora, ¿dónde está el calculador acá? La raíz de 74 es igual a 8.602. Vamos a agarrar tres decimales, C es igual a 8.602, ¿ok? Unidades, ¿sale? Ya puedo tener mis razones trigonométricas. A ver, el seno, ¿ok? Es igual a cateto opuesto, o sea el cateto que no toque el ángulo, 7 sobre la hipotenusa que la acabo de obtener, 8.602. ¿Ok? Ahorita resolvemos. Coseno, coseno cateto adyacente, el lado que sí toca el ángulo, 5 sobre 8.602, ¿ok? Hipoteta no tangente, es igual a cateto opuesto, o sea 7 sobre el cateto adyacente, el que sí toca el ángulo, 7 sobre 5. ¿Sale? Ahorita resolvemos eso, solamente estamos poniendo el valor. Bueno, cosecante, cosecante es lo inverso, es lo inverso del seno, entonces yo tendré hipotenusa, 8.602, sobre la, sobre el cateto opuesto, o sea 7, ¿ok? Hipotenusa, que fue el valor que obtuve sobre el cateto opuesto, el cateto que no toca el ángulo, ¿ok? Voy a dejar aquí un pequeño espacio para poner el resultado aquí abajo, tendría secante, es igual a hipotenusa, 8.602 sobre el cateto adyacente, o sea, el cateto que sí toca el ángulo. Es lo inverso, es lo inverso al coseno, entonces si se da cuenta solamente, lo estoy volteando, el 5 va para abajo, y el 8.602 va para arriba. La tangente, la inversa, no, perdón, cotangente, cotangente, perdón, cotangente, la inversa de la tangente, entonces quedaría 5 sobre 7. Y ahora sí, con mi calculadora, ya lo puedo resolver, ¿ok? Ya lo puedo resolver, voy a poner 7 entre, 7 entre 8.602, y eso nos da un valor de 0.813, 0.813. Coseno, 5 entre 8.602, y eso nos da un valor de 0.581, 0.581. Tangente, 7 entre 5, igual a 1.4, y voy con las razones inversas, ahora en lugar de 7 entre 8.602, voy 8.602 entre 7, 8.602 entre 7, me da un valor de 1 punto, lo voy a poner aquí abajo, 1.228. Siguiente, 8.602 entre 5, me da 1.720, 1.720, y luego, por último, 5 entre 7, me da un valor de 0.714. Y ya, ya obtuvimos las 6 razones trigonométricas de ese triángulo rectángulo, ¿vale? Saludos, saludos, y ya obtuvimos las 6 razones de 0.814. Y ya obtuvimos las 6 razones de 0.814. Y ya obtuvimos las 6 razones de 0.814. Y ya obtuvimos las 6 razones de 0.814.